El otro sale a las 9 de la noche, pero llegar muy noche allá en Senada, pues también está en trabajoso, porque imagínate, nos va a dejar en la central, y la central tenemos que agarrar una, ahí donde está la central, no llegan, pasan taxi, pero no te llevan hasta donde nosotros vivimos, y si te llevan, donde voy a maneadero, cobran bien caro, como 300, 400 pesos los taxis, y pues voy a tener que agarrar pecera, y a esa hora ya no va a haber pecera, vamos a llegar como a las, si nos vamos a las 9, vamos a llegar como a las 2, 3 de la mañana. Como a las 2 de la mañana o 3 vamos a llegar allá a Ensenada, si nos vamos a las 9 de la noche, y si nos vamos a las 6, 7 de la mañana, pues vamos a llegar como a las 1, 2 de la tarde por ahí. Pues no sé, mi hijo, pues el José esperó agua el día de hora, y pues él ya se quería ir, y pues esperó ahora el día de hoy, porque yo le dije que se esperara que usted viniera, y pues si no viene usted mañana, pues se va a querer, yo creo, ir a ver cómo se va, se va a querer irse ahora, y pues ahora, no sé, vaya a salir a las 9 de la noche, va a ser la misma si sale mañana temprano, pero de este, pues nosotros no tenemos dinero, pues si nosotros no nos fuéramos ahorita, si me entiendes ahí le mando videos, pero pues no tengo dinero, el que tiene pues es él, y pues no ha vendido la tele tampoco, ahí la tiene todavía, y ahorita la madre le trajo otra silla. Si le dice a la muchacha, a la, no sé, a su amiga, que si nos toma videos y que ella se los mande, o a Héctor, que sirva de algo Héctor. No, pues sí, mi Gilbert, pero yo decía, yo digo porque así dice el José, que ella se quiere ir ahorita, y que ella se quiere ir ahorita, y que ella se quiere ir ahorita, y que se quiere ir en la noche, pero yo por, yo por mí, yo por mí me da miedo irme a la noche, José no le da miedo, dice, no, a mí se me da miedo, a mí se me da miedo irme a la noche. Ah, sí, mi Gilbert, sí, es a las seis de la mañana, pues yo le dije a la muchacha que si no había más tarde, me dijo que no es la primera salida, seis, siete de la mañana, ya la otra sale a las nueve de la noche, así me dijo. Dice, ahora, ¿cómo le puede ser para que usted nos mande una feriecita para ya mañana irnos a las seis de la mañana, en lo que me están no entender, para no irnos tan noche, pues? Entonces, ¿usted cree que nos bañamos el jueves o mañana, mañana temprano, porque está diciendo que nos toma, ah, que el jueves nos vayamos mejor, que ya el miércoles nos toma videos y el jueves nos vayamos, no, no va a querer el José, si muy apenas lo esperó, ya se quiere ir, ya se quiere ir, si ahora se quería ir, me dijo que lo iba a esperar a usted ahora, que lo iba a esperar mañana, no se va a querer ir hasta el jueves, ya se quiere ir él. No, 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 Milber, este, este persona, este, este amigo que yo tengo, el, el, el muchacho duerme en la calle también y es honrado, él me ha sacado varios retiros y varios me los ha entregado, se llama de este Gabriel González Pichardo, así se llama él, yo me, yo, ya me lo han mandado con él así, doña Armida, y, 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 y me lo han mandado dos, tres gentes, cuando me lo mandaron hace como unos dos meses, así, o de hace poquito, me mandó doña Armida y me lo mandó con él, y no, el morro no tiene esas manias de estar robando, él va y vamos a los dos a sacarlo aquí cerca del parque, y ya va Jesús o yo lo espero afuera y él me lo da el dinero.